En estos días mucho se ha hablado acerca de la familia real con la triste pérdida de Isabel II, pero obviamente nadie puede hablar de la reina Isabel, sin mencionar a la princesa Diana de Gales. Ella fue una de las mujeres más importantes del mundo entero, mejor conocida como Lady Di, fue la primera esposa del príncipe Carlos, el heredero del trono británico, ahora conocido como el rey Carlos III. Después de la boda real, Diana se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo, no solamente por ahora formar parte de la familia real británica, sino también por su gran labor humanitaria y por supuesto su enorme e incomparable belleza. Pero uno de los aspectos que siempre llamó muchísimo la atención fue su increíble colección de joyas. Por esta razón el día de hoy hablaremos de las más destacables, por ejemplo el anillo de compromiso de Diana para su compromiso con el príncipe Carlos. Este fue un anillo hecho con un zafiro azul de celián con 14 diamantes blancos. Se dice que el diseño se inspiró en el regalo de bodas que recibió la reina Victoria en 1840. Actualmente esta hermosa joya se encuentra en el dedo de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien la recibió de manos de su esposo, el príncipe William, como anillo de compromiso en el año 2010. Los pendientes de zafiro de la princesa Diana fueron un regalo de bodas de un conjunto de joyas de zafiro que le regaló el príncipe fa de Arabia Saudita. Este diseño hacía juego con su ya conocido anillo de compromiso y lo vimos en el cuerpo de la princesa en varios eventos, en la década de los 80s y 90s. Actualmente esta es otra joya que heredó Kate Middleton a través del príncipe William. De hecho fue vista la última vez con ellos en Nueva Delhi en el 2019. Una joya que decía por lo alto Diana de Gales eran unos aretes en forma de mariposa. Diana de Gales, durante una visita a Canadá a mediados de la década de los 80, apareció luciendo este juego de aretes de mariposa de diamantes y oro. Y aunque no eran muy llamativos o elegantes, todo el mundo después los quería tener. Treinta años después, Meghan Markle, duquesa de sus ex, rindió homenaje a la princesa Diana y lució los pendientes que hasta entonces tenía el príncipe Harry. El broche de pluma del príncipe de Gales. Este broche, sobre una joya de diamantes ovalados y decorado con esmeraldas, es una insignia de tres plumas que representan al príncipe de Gales. En el 81, Diana lo recibió como regalo de bodas de la reina madre y lo agregó a un collar que había recibido del príncipe de Arabia Saudita. Este accesorio fue visto como un broche recientemente en Camilla Parker, la segunda esposa del príncipe Carlos. La conocida y famosa tiara de Spencer, quizá uno de los objetos más llamativos que la princesa utilizó. Este fue el complemento elegido para la boda con el príncipe Carlos. El accesorio fue visto por miles y millones de personas que siguieron en el camino de la princesa, utilizándolo también en otros eventos. La tiara volvió a la familia Spencer y se ha utilizado más de una vez, pero siempre en bodas reales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.